La empresa arrancó como una unipersonal que hacía electricidad y algo de programación y bueno, hoy ya estamos haciendo equipamiento para la industria a finales de línea y bueno, como siempre, tratando de aplicar la última tecnología que hay a las vueltas en el mundo en lo que es, en este caso, finales de línea, que es nuestro producto vedette, digamos, por así decirlo. Bien, ante esto estamos viendo robótica danesa, Sergio, nada más y nada menos. Sí, exacto. O sea, hoy el crecimiento tecnológico de las empresas nos lleva a nosotros a buscar por el mundo la mejor tecnología y poder brindar las necesidades que necesita el cliente. Junto con eso, obviamente, viene a la par la capacitación del personal y bueno, nada, tenemos que estar al tope ahí para que la gente tenga todas las herramientas necesarias como para poder lograr un producto eficiente. ¿El camino, el recorrido para llegar con el producto al cliente es más o menos el mismo? Es decir, se acerca un industrial y dice, yo estoy teniendo este conflicto, esta situación problemática con mi línea de producción, ¿en qué me pueden ayudar? ¿O es a la inversa? ¿Ustedes presentan carpetas con proyectos a determinadas empresas sobre este producto tenemos y podemos aportar soluciones? Sí, nosotros tenemos una red de vendedores que recorre la industria y va buscando posibles o potenciales clientes. Y en los clientes que ya son fidelignos, ¿no es cierto?, nos llega el requerimiento de qué es lo que tienen que solucionar o qué es lo que tienen que sortear, digamos. Cada vez es más diverso, o sea, al principio era simplemente por ahí cajas o algún tipo de bulto sencillo y ahora es cada vez más diverso la cantidad de cosas que uno tiene que ir acomodando adentro de cajas o de bolsas y paletizando, que es lo que nosotros hacemos, o llevando a depósito, que es la otra parte, que es la manipulación del palet lleno hasta los depósitos, que es otra de las patas, digamos, de productos que tenemos. Cuando vemos trabajar robots de esas características como las que estamos observando, uno también presupone que, dada la precisión milimétrica de los movimientos, toda la empresa debe estar allornada a incorporar esa robótica. No es que pueda incorporar tal vez una empresa que esté un poco desorganizada en otros aspectos. Entonces, hoy veíamos ese robot danés que marcha en el piso y el piso debe estar impecable. Digo, como este tipo de situaciones, cada uno de los aspectos de la empresa. Sí, exacto. O sea, todo movimiento preciso requiere de un insumo de calidad y requiere de un allornamiento, digamos, global de la empresa. Obviamente, cada empresa tiene dentro de sus parámetros de inversión, montos asignados al año y uno trata de adecuar la solución a la necesidad técnica y a la necesidad económica, a la posibilidad económica que el cliente tiene. Hoy una pyme de 20, 30 empleados, ¿puede acceder a esa robótica o es muy inalcanzable? No, no es inalcanzable. Lo que sí es, hay que analizar bien el punto donde aplica esta solución. Bueno, o sea, nos ha tocado empresas donde, digamos, su puntual esencial es la automatización y el volumen de personas que está trabajando en la empresa en relación a la tecnología aplicada se nota la diferencia, porque readaptan su producción al volumen de tecnología que tienen y van acomodando la productividad con eso, haciéndolo rotar y llevándolo a distintos sectores para optimizar toda la automatización instalada en la planta. David, el empresario entiende rápidamente, digo, los alcances de esta robótica y que allornar su empresa a veces implica inversiones grandes. Estoy imaginándome la maquinaria que estamos observando. Bueno, yo te alcanzo esta robótica con esta solución, pero significa que vas a tener que adecuar tu empresa y también es otra inversión más grande. Sí, sí, esto es en pro sobre todo de la eficiencia de la industria, ¿no? O sea, hoy la industria tiene que ser eficiente para poder competir en el mercado, porque el que más se eficientiza es el que gana el mercado. Claro, entonces yo creo que el dueño de la industria siempre entiende de que tiene que allornarse a esto, porque si no sale de mercado, ¿no? Hoy hay una competencia muy voraz en lo que es producir más en menos tiempo y bueno, estos equipos es lo que llevan a producir más en menos tiempo. ¿Y qué rubros en particular son los que más piden este tipo de soluciones? El rubro es variado, o sea, nosotros gracias a que tenemos una cadena de vendedores donde no tienen, digamos, límites de cupo que la industria va a abarcar, hemos obtenido varios negocios en distintas partes, o sea, trabajos en empresas basadas en pintura, fabricación de galletitas, alimentos balanceados, o sea, todo depende del producto que quieran manipular, lo indispensable, digamos, en el caso de paletizado es el nivel de producción que tengan, ¿sí? Para que la amortización sea en menos tiempo y el cliente vea los resultados a corto plazo. Pensaba también en cómo se están formando y capacitando los trabajadores que se desempeñan aquí en TEC, ¿no? Porque ustedes son quienes conducen esta firma, mañana viene un desafío determinado de tal empresa que difiere notablemente con lo que produjeron hace 3 meses, y bueno, los muchachos tienen que estar allí a la altura de las circunstancias. Sí, la capacitación es permanente, es permanente, permanente, porque todos los días sale un equipo nuevo y sobre los equipos que ya estaban, por ejemplo, uno compra un robot que compró el año pasado y ya viene con algo de software nuevo, alguna posibilidad que hace que sea más eficiente la solución, entonces permanentemente la investigación, el desarrollo y la capacitación tienen que estar a la orden del día, digamos, o sea, no queda otra acá, no es que uno aprende a hacer una tarea y esa tarea la va a hacer por 50 años, no, acá las tareas que aprendes a hacer a los 2 meses ya son obsoletas, en este rubro es así, lamentablemente, porque bueno, la capacitación, digamos, tiene su costo, no solamente en monedas, sino en horas que la gente tiene que no dedicarle a la producción, que se está capacitando, pero sí o sí la capacitación está y yo te diría que es permanente. Bueno, es una característica del trabajador metalúrgico, digo, viven solucionando inconvenientes constantes y también ayornarse a estos nuevos tiempos. Sí, sí, exactamente, o sea, el valor humano de la empresa es importantísimo y es lo fundamental de todo, o sea, si la empresa crece es porque el personal que la compone crece a la par, no sólo con los nuevos desarrollos técnicos, sino en capacitación y en adquirir conocimiento para desarrollar la tarea. Y eso va enriqueciendo a la persona, tanto la parte humana como la parte profesional y bueno, yo creo que tenemos todo el personal alineado en eso y están siempre muy motivados para ir capacitándose y ir adquiriendo nuevos conocimientos que le ayuden a lograr la calidad del producto final que uno requiere, sí. ¿Se trabaja siempre en el mercado nacional, David, o hay cotizaciones o pedidos de mercados fuera del país? Mira, a partir del año pasado hemos empezado a tirar algunas cotizaciones en Sudamérica como para ir ganando un mercado internacional. La verdad que hoy la Argentina no tiene una competitividad muy buena en el mercado internacional, cuestiones macroeconómicas, así que hasta ahora venimos trabajando firme en el mercado local, digamos, pero con la posibilidad de una apertura internacional en poco tiempo, digamos. Esa es un poquito la idea. ¿No conviene por la cotización del dólar, por lo difícil que son gestionar insumos que vienen de fuera con precios elevados? No, no, hoy te doy un ejemplo. Se ha cotizado en equipos, por ejemplo, en Ecuador, donde cotizamos contra empresas españolas e italianas y los valores eran similares. O sea, tenemos un problema de competitividad a nivel mundial, sobre todo por la tasa de impuestos que uno paga por insumos y, bueno, por ahí la mano de obra también, por ahí estamos bien o por ahí en dólares aumenta la mano de obra y, bueno, en el mercado internacional te deja fuera, ¿no? Esa es un poquito la razón. De todos modos, bueno, el mercado local tiene mucha necesidad de este tipo de equipamientos, así que el mercado local, digamos, da para que tengamos suficiente trabajo. Me quedo con unas palabras que decía David en consonancia con lo que decía algún otro empresario que hemos entrevistado en los últimos tiempos. Es decir, la empresa que hoy no se adapta a las nuevas tecnologías pierde competitividad. Es decir, no le queda otra alternativa tampoco al empresario. No, no hay otra alternativa más que actualizarse tecnológicamente y actualizar a las personas que componen la empresa. Porque esta tecnología nueva incorporada en las empresas también requiere de un personal de mantenimiento que también tenga los conocimientos para poder desarrollar una atención adecuada al equipo. Así que todo tiene que ir de la mano y sincronizado. Siempre aparece alguna cuestión que hay que tratar puntualmente. La última, para cerrar. Hoy estamos observando videos increíbles con robótica de otros países que ustedes le aplican toda la tecnología para que funcione adecuadamente. Contame cuál fue el primer trabajo que hiciste hace 22 años y se difiere totalmente de este. Sí, la verdad que sí. La verdad que la primera automatización que hice la recuerdo bien porque fue un balancín para perforar. Mirá vos lo que te voy a decir. Las barras de hierro que están metidas en el puente Rosario Victoria en las columnas de hormigón. Entonces era un balancín de perforado que había que hacerle un alimentador. Y bueno, yo hice el alimentador a ese balancín que nada que ver con lo que hoy estamos haciendo. Mirá que cambio. Sí, odio, obvio, obvio. La verdad que fue una evolución bastante grande en estos 22 años. Por mucha más evolución y muchos años más de TEC. Sergio, muchas gracias. No, gracias a vos, Freddy. Siempre contá con nosotros para lo que necesite. Muchas gracias. Gracias, David. Sí, un segundo más. Yo te voy a robar. La verdad que lo que quiero agradecer es a toda la gente que compone TEC, que viene todos los días a trabajar y a ponerle el hombro. Yo siempre digo que esto es una gran familia. Y bueno, estoy muy agradecido de la gente porque ellos se brindan todo por la empresa y bueno, creo que eso es lo que hace que podamos seguir adelante. Creo que una empresa necesita de gente comprometida y bueno, yo le agradezco mucho a todos. Y bueno, yo le agradezco mucho a todos.